Atención a este vídeo que os traemos en exclusiva de la brutal pillada de Carmen Borrego por Alejandra Rubio. Se ha liado gorda en Telecinco porque ahora, evidentemente, Carmen Borrego, que es una de las más vigiladas en toda esta historia de Alejandra Rubio, evidentemente, vamos a ver por qué Sandra Barneda ya no puede más con ella, ya le ha dicho que, evidentemente, tendría que tener un poquito más de consideración, pero Carmen Borrego ha recibido una importante noticia por parte de Telecinco tras la cancelación de Así es la Vida y creemos, fijaros como llora pobrecita, aquí la tenemos, que esto le ha venido nuevo, ella nunca se hubiera imaginado que iba a perder su trabajo. Decía, la colaboradora de Mediaset se ha quedado sin una de sus dos colaboraciones, terrible, lo que le está pasando, también os digo, es terrible lo que le está pasando a Carmen Borrego, aquí vemos las fotografías, aquí vemos lo que le está sucediendo, su marido seguramente será la última esperanza que tenga. Pero aquí, que ella quiera meterse ahora en el embarazo de Alejandra Rubio, que quiera dar explicaciones, porque esa es otra, atención, ahora veremos todo el tema de Alejandra Rubio y cómo también ha estado organizando una serie de titulares, de los que veremos a ver hasta qué punto Alejandra Rubio también tiene mucho que ver con Carmen Borrego, todo este tema, porque Alejandra Rubio se ha quedado sin trabajo en Telecinco y esto también ha sido, justamente, después de que Carmen Borrego le haya pasado lo mismo. Así que, aquí veo Tongo, aquí veo que claramente se van a tener que unir las dos y le han pillado con el carrito del lado. Le han pillado, como digo, a ver, esta expulsión de Telecinco de tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio, es porque, porque ellas querían vender un titular sobre el embarazo de Alejandra Rubio y hablaban, bueno, de un presunto cancelamiento de embarazo, como que al final el niño no iba a nacer, etcétera. Esto, evidentemente, se ha quedado en nada porque, por el momento, no han vendido el titular, pero dice, con el final de Así es la Vida acaba Carmen Borrego y acaba Alejandra Rubio. O sea, como que no ha interesado su embarazo. Ella, claro, se pensaba la reina, mirad, está embarazada Anabel Pantoja, quiere quedarse embarazada Marta Riesco, y ella creía que todo el mundo iba a hablar de ella, que ella iba a ser la portada, pues mirad, le ha salido mal la jugada. Y Carmen Borrego ahora se ha dado cuenta, y nunca mejor dicho, y ha dicho, madre mía, la pillada que me acaban de hacer. Madre mía, lo que se me viene encima. Fijaros en estas novedades, porque aquí tenemos, como no, Sandra Barneda indignándose, completamente con Carmen Borrego, y le decía, oye, esta indignación es porque yo lo que no puedo entender, también, y decía, lo que tú no puedes hacer es venir aquí, intentar hablar de una cosa que no le interesa ya a nadie, porque esto es otra, a ver, teniendo en cuenta que Carmen Borrego también ha sido una de las mayores indignadas, evidentemente, con todo lo que ha pasado, pero Sandra Barneda se lo dejaba muy claro, se lo iba a dejar muy clarito, ha explotado como nunca, a ver, han habido unas declaraciones, evidentemente, que también han sido muy bestias, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque aquí lo decían nuestros compañeros de Ibéricos, también hablaban del tema, a escuchar lo que ha pasado. Cuando parecía que la guerra entre Nacho Palau y Miguel Bosé se había acabado, el exconcursante de Supervivientes ha sorprendido este miércoles, asegura que si quiere ver a sus cuatro hijos juntos, solo puede verlos en la casa de Miguel Bosé en Mallorca, pero se niega a hacerlo porque se llevan mal. Cebaba Sandra Barneda al dar paso a un vídeo que recogía las declaraciones de Nacho a la revista Lecturas. Y yo creo que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque Sandra Barneda también ha hablado con dirección, y ha dicho, cuidado con esta señorita, cuidado con esta señora Carmen Borrego, porque aquí hay gato encerrado y creo realmente que esta señora nos quiere tomar el pelo en Telecinco. ¿Quiere vendernos una exclusiva que no hay de Alejandra Rubio? Si le han pillado con esa mentira, yo digo, el karma llega. Si tú te pones a mentir, el karma llega. Aquí lo dicen nuestros compañeros de Ibéricos, vamos a escucharles. ...hijos, y eran los cuatro. Y que eso, un juez no lo tenga en cuenta, a mí me duele. No por ellos, por los niños. Yo no digo que tengan que estar juntos, ni que tenga que ser una custodia de 50-50. Claro. Pero sí una de 70-30. O por lo menos lo que dice Nacho Palau, que decir, oye, al menos una vez al año en mi zona sin tener que estar Miguel y poder tener a los cuatro niños. Pero es que, a ver, ahí empieza toda la historia, porque no te lo pierdas la mismísima Carmen Borrego. Es que ella, claro, es muy lista. Dice, no, no, no voy a hablar directamente de Alejandra Rubio, pero Sandra Barranella es muy lista. Dice, mira, tú estás hablando de niños porque sabes que el titular de Alejandra Rubio lo vas a vender una vez que nazca ese niño. Una vez que nazca ese niño vas a hablar de la custodia, de que no sé qué, de que te parece mal, que la custodia sea para ti. Vamos a ver, como digo, esto no hace ni pegracia, como se suele decir. Y es que todo esto y las explosiones que han habido en estas declaraciones han sido algo que de verdad me parecen indignantes, me parecen increíbles, pero también os digo una cosa, me parece brutal lo que se ha estado viendo. Sinceramente, también os lo digo. Porque esto, Carmen Borrego no aprende. Es que no aprende. Esta mujer sigue haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Engañada a todo el mundo. Fijaros lo que dicen en Galaxia de Estrellas. Vamos a verlo. Carmen Borrego insistía en que Nacho Palau es padre de dos hijos y Miguel Bosé de otros dos. Ahí, exacto. Y que legalmente no son padres de los cuatro, algo que provocaba que Sandra Barneda, alzara la voz y se pronunciara clara y vehementemente. No, dice, no, es que no son padres oficiales. Bueno, pues que se haga un test de embarazo Carlo Constancia. Ahora, bueno, también nos van a vender el test de paternidad, que esa es otra. Por cierto, se ha hablado mucho del test de paternidad. Sandra Barneda ya le ha dicho. ¿Cómo que no son los niños? Claro que lo son. Ahora me vas a estar vendiendo el titular de Alejandra Rubio, que Alejandra Rubio realmente no es la mamá o que no es el papa Carlo Constancia. De verdad, de verdad. O sea, aquí, si se merece a alguien que le hayan echado de Telecinco, esa es Carmen Borrego. Porque es que no se atiene a las consecuencias. Me parece, de verdad, una mentira tan grande, un palo histórico, que, bueno, que es que se sale de todas. Se sale de todas las convenidas que hemos tenido hasta ahora, de verdad. ¡Qué burla! ¡Qué burla! ¡Increíble! Yo creo que no estamos hablando de objetos. Hablamos de niños y creo que hay una emocionalidad y relación entre ellos. Eso es lo que parece que no entiende Carmen. Es que Carmen Borrego se piensa que los niños son un cromo. Y vamos, se ha asegurado. Porque ella se piensa, no, que aquí van a venderle el titular de Alejandra Rubio. Los niños son lo mejor que existe en el mundo. No podemos vender titulares. Y ahora Carmen Borrego se mete en el ajo. Están dando paso. Ella no es tonta, ¿eh? Carmen Borrego es muy inteligente. Sabe que tiene que ir poco a poco hablando de la custodia de los niños. Y, bueno, Terelu Campos ha intentado salirse por peteneras. Ella ha intentado no meterse en el tema. Pero, bueno, esperaros a que nazca el niño de Alejandra Rubio. Porque está clarísimo que ella también está metida en este tema. Está clarísimo que Terelu Campos también va a estar detrás de esto. Es que es, vamos, blanco y en botella. Nos lo dejan clarinete, como se suele decir en mi país. Ay, Dios mío, en mi país. ¡España! ¡Maravillosa España! Fotografía en Euro Disney diciendo Mis hijos y eran los cuatro. Que eso un juez no lo tenga en cuenta. A mí me duele, no por ellos, sino por los niños. Eso es lo que dice. Me duele por los niños. Si ahora va a resultar que Carmen Borrego es la tía privilegiada. La tía que todo lo quiere, lo bueno que todo lo quiere. Venga, Carmen Borrego. Vete a contarle esto a otro que se lo crea. También te lo digo. ¿Qué es lo que opináis? Dejad en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Os quiero.